No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Síguelo De role en plan Que baila agua pa' la seca Tu amor no es partilla en la discoteca Güepa y agua pa' la seca To' el mundo es partilla en la discoteca Desacatado Desacatado Es partillao No me importa lo que de mí se va a hacer No me importa lo que de mí se va a hacer Se llama ni la botella pa' arriba Siempre la móvil las tenemos prendías Vengo a mandalo hasta que se haga baterías Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh 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 Dime la boca y el alcohol, inténdelo, oh, esto se salió de control, y síguelo, oh, 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 ya no le va. Repa y agua pa' la seca, todo el mundo en partillas, en la discoteca. Repa y agua pa' la seca, todo el mundo en partillas, en la discoteca. Capatillao. No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba, y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Síguelo, oh, 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 oh. Repa y agua pa' la seca, todo el mundo en partillas, en la discoteca. Que pa' y agua pa' la seca To' el mundo en patria, en la discoteca I'm in Miami, yes Que pa' y agua pa' la seca Y'all know me Cause I walk with a limp like a old school tip Or L.O.G I'm talking pants I'm in the same I got a red bull and vodka up in my hand Hey You look down cute In that pocket out bikini girl Hey This what I wanna do Take off that pocket out bikini girl Drink all day Play all night Let's get it poppin' I'm in Miami, bitch Drink all day Play all night Let's get it poppin' I'm in Miami, bitch Drink all day Play all night Let's get it poppin' I'm in Miami, bitch Drink all day Play all night Let's get it poppin' I'm in Miami, bitch 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 Ella me dice Papi, tú estás loco Nos conocimos bailando Nos pegamos poco a poco Escuchando reggaeton Estoy dándoles a OCO Media pa'l sistema Pégate 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 Pég Guacha, loca, tú tienes tremenda nota Cuando yo le mordí el labio, tenía le sed en la boca Toda la noche los champanes, ya descorcha el millonario Los controla y los after descontrola Y la patita, pégate, 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 pégate La patita, pégate, 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 pégate La patita, pégate, 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 pégate La patita, pégate, 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 pégate 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 Ella me dice, papi tú estás loco, nos conocimos bailando Nos pegamos poco a poco, escuchando reggaeton Estoy dándoles a oco, media pa'l sistema Pégate, 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 pégate 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 de nada. Una mami así como yo, de pelo largo grande el culo, no le hace falta nada de lo tuyo y a la cama ya tengo lo mío asegurado. Porque le hago coro al que yo quiera, ay mala mía si con las ganas te queda. Porque le hago coro al que yo quiera, ay mala mía si con las ganas te queda. Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda, pero en la cama no tiene uno que te prenda. Si tú me ves enamorao no te sorprenda. Por ti yo compro todo lo que hay, en la tienda. Oh weeey tenemos la frontera controlaza, tenemos los ilgiito en todos los hay, andamo' Undamello si quiser te dorrae. y me acosté en Miami y me levanté en Dubai Estamos en Dubai, vaya el Chevo nunca para Los bolsillos llenos, andamos con las varas Ah Estamos más famosos que Xiomara Muchos hablando en mi...scher, pero no en la cara Vengo hoy en el futuro, vi que en el veikido estoy maduro Ustedes no han nacido o son prematuros Si choca conmigo o choca como un muro Si tu mujer se pone por el... Soy el boss como el alfa, el jefe No creemos en crédito, nosotros andamos el F No pegamos tema, pegamos la refe Hacemos la gira, dura un par de meses En la calle me la dan, los locos me la dan Tu hermana me la dan, todo el mundo me la dan La calle me la dan, los locos me la dan Tu hermana me la dan, todo el mundo me la dan En la calle me la dan, los locos me la dan Tu hermana me la dan, todo el mundo me la dan La calle me la dan, los locos me la dan Tu hermana me la dan, todo el mundo me la dan Dubai, Dubai, Dubai Andamos en Dubai, bye bye Dieciocho horas pa' llegar en el Sky Sky Volando como Jordán en el Fly, fly fly A todos los envidiosos les decimos Aquí se gasta, Aquí Se Gasta Porque tenemos la Pasta Aquí se gasta, aquí se gasta, porque tenemos la pasta No tenemos límite de gastos, mi música se vende como, como, como En la calle, caliente, caliente, montado en un camello o en otro continente Yo sé que a los giros eso les duele, nosotros tenemos los papeles Estamos en otros niveles y no hay ninguno que se me revele Aquí se gasta, aquí se gasta, porque tenemos la pasta Aquí se gasta, aquí se gasta, porque tenemos la pasta Mami, a ti te gusta el moreno, dale duro echando un quejo y perreo Esta noche nos vamos a fuego, síguelo bailando, síguelo meneando Que a ti te gusta como yo le meto, a mí me gusta como tú lo mueves Los tigres andan rulli en la calle, manitas con las nueve Y a ella le gusta beber, gozar, fumar Y en la discoteca le gusta bailar A ella le gusta beber, gozar, fumar Y en la discoteca le gusta bailar Por eso sandungueo, perreo, sandungueo Perreo, sandungueo, perreo, esta noche nos vamos a fuego Y dale Si tú quieres montarte, mami en un yate, dale pa' acá Pa' que te arrebate Sandungueo, perreo, sandungueo, perreo, sandungueo, perreo Y esta noche nos vamos a fuego Y sandungueo, perreo, sandungueo, perreo, sandungueo, perreo Esta noche nos vamos a fuego Y dale Y eso lo ven patronao' en una escena familiar Tú el pelo no hable de armas que ellos tienen arsenal Me hace falta la forty-one pizuacha de metal Cualquier rato doy la vuelta y freno con el vegetal Un jerarca, yo la pongo desde el chamaquito Un jerarca, yo la pongo desde el chamaquito Un jerarca, yo la pongo desde el chamaquito No chipas a los aparatos, yo soy el que la trafica Un jerarca, yo la pongo desde el chamaquito Un jerarca, yo la pongo desde el chamaquito Un jerarca, yo la pongo desde el chamaquito No chipas a los aparatos, yo soy el que la trafica Hoy en día soy un jerarca, eso no es nada, hoy es que me falta Me quieren soldar un kilo y no soltaban ni una cuarta Los míos son las perritas que también tengo mis plantas No hay chanty que me vea y no quiera que se lo parta Tengo una sola alta en la gorra de helao En bosa, en manibú, con todos los cueros en coletao La vida mía son los cueros, me tienen deshidratado Me mandan a beber jugo y patillas de bacalao No me gusta tachos yao, con los sicarios empitolao Puedo frenar quien sea, tengo todo controlado La gente que controlan, yo la tengo de mi lado Los pejes gordos que si salen, nada más salen enguillao Tú lo ves empatronado en una escena familiar Tú el perro no hablo de armas que ellos tienen al cenar Me hace falta la forichón pituaya de metal Cualquier rato doy la vuelta y freno con el vegetal Un jerarca, yo la pongo desde el chamaquito Un jerarca, yo la pongo desde el chamaquito Un jerarca, yo la pongo desde el chamaquito No chispas a los aparatos, yo estoy el que la trapica Un jerarca, yo la pongo desde el chamaquito Un jerarca, yo la pongo desde el chamaquito Un jerarca, yo la pongo desde el chamaquito No chispas a los aparatos, yo estoy el que la trapica Suena a ponerla a mi manera para que los bloquecen el mundo a balacero Y para que las mami chulas lo bailen fuera para no espan en la nevera Que me están diciendo que me recongela Amanecemos chuquis todos los días y no tenemos jera Pues la culpa de la pela y el huevo no se te para A na' con nadie, a na' conmigo, y ahora yo soy la para a la manada, a los chutes de ese pasan de frequeo, si suben para arriba, pues toque le hago un tiroteo, tienen prendas de montao y se quillan con lo mas feo, tu chorinta mirándote en eso que sube el deo, con el 3730 los tengo todo de recreo, y arriba de los calones, hasta arriba no los veo. Un hierarca, yo la pongo desde chamaquito, un hierarca, yo la pongo desde chamaquito. Un hierarca, yo la pongo desde chamaquito, no chipazo los aparatos, yo soy el que la tragica. Un hierarca, yo la pongo desde chamaquito, un hierarca, yo la pongo desde chamaquito, no chipazo los aparatos, yo soy el que la tragica. Desde chamaquito yo boseo, yo nunca me detuve. Siempre imaginando pa' yo buscar el día azul Hice mi diligencia, pa' dejar de estar raneando En la calle se comete, dije, ¿quién me anda mojando? Me meto pa' el callejón y le dispebrón Me tope con el 17 que estaba acabando un blon La truchita me la dio, porque soy un calentón Cuando paso en la montura fumando un par de broncos Ellos se quillan, porque soy el que la tengo Solo corre a nadie o me estaba indiciendo La parra de la nueva, todo el mundo lo está diciendo Y los pedales son de caja, que no lo estamos poniendo Un jerarca, yo la pongo desde el chamaquito 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 No chipazo lo aparato, yo soy el que la trabico Un jerarca, 30, 30, 37, 30 Dimón dañao, 37 De lo que tienen el dimón dañao No cae loca, eh, FBA Un jerarca, yo la pongo desde el chamaquito Un jerarca, yo la pongo desde el chamaquito Cuídate Y adiós que te me cuide De ti me quite Hace mucho pa' bail Cuídate Y adiós que te me cuide De ti me quite De ti me quite De ti me quite De ti me quite Y adiós que te me quite Ya yo no te llamo Ya yo no te asalo Con tus palomerías, te flotando en el aro Después que te dejé, estoy más lindo y estoy más caro Yo te lo dije, mi loquita, que yo no me iba a pechar Que el dolor que yo sentía, yo lo iba a superar Tanto que te querí y me pagaste con maldad Pero todo lo que me hiciste en la tierra lo pagarás Te llamaba y te escribía y nunca me tiras pa' atrás Pero gracias a Dios le doy a Dios, no te vuelvas a llamar, na Nunca me tiras pa' atrás Pero gracias a Dios le doy a Dios, no te vuelvas a llamar, na Bye bye Cuídate Y a Dios que te me cuide De ti me quite Hace mucho, bye bye Cuídate Y a Dios que te me cuide De ti me quite Hace mucho Por ten desafine, a mi de mi mi bandy por ahí desfile Si me ves la calle, a mi ni me mires, creo que no hay más nada que decirle Mentira, pensaste que moría por ti, mentira, y viste que no era así, mentira, rulay, rulay por ahí, ahora es que yo soy feliz, mentira, pensaste que moría por ti, mentira, y viste que no era así, mentira, rulay, rulay por ahí, ahora es que yo soy feliz, tengo mujeres bacanas, siempre llego en la mañana, no me pierdo un fin de semana, ya no me acuerdo de ti. Bye bye, cuídate, y adiós que te me cuide, de ti me quite, hace mucho. Bye bye, cuídate, y adiós que te me cuide, de ti me quite, hace mucho. Mosa la para, yo soy la para, con Lilo Chaja y con Chibala. Y es miedo que le tienen a la greña, y es miedo que le tienen a la greña, y es miedo que le tienen a la greña, 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 tienen a la greña ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Y el miedo que le tienen? ¿Y el miedo que le tienen a la greña? Muchos que a mi disposición esperan una cena. Me había quitado de los cigarros. Nada más fumaba hielo a bandida. Me volvió dulce en el vicio. Cingando en la cabaña. De mí me está en cizaña. Los números están ahí. Dormo tranquilo en mi casa. No hablo de lo que no vi. ¿Cuál es el miedo que le tienen? Si mi boca es cubre fuego. Los pedales y los limpios. Yo le doy a los más nuevos. Me falta, me muevo. No quiero agredir. Yo conozco mi sistema. No me fuiste tú que lo pusiste. No me estuma la nota. Bebo y fumo y paro happy. Los voltiños con papel igual que me decía el lap. Yo nunca he tenido miedo. En los pleitos yo no retrocedo. Y la menor que no me aguante a hacerlo. Mambo, le doy dedo. Si tengo cuatro reloj ranita. ¿Por qué yo puedo? Estarte quieto. No te llenes de mago como macuevo. Todo el mundo sabe que soy el rey de los pueros. Llego a ver qué tú vas a hacer si tú no suenas de Quienero. Tengo el respeto de los barajoneros. Y en Colombia me la dan todos los parceros y los quileros. Y hay miedo que le tienen a la greña. Y el miedo, ¿cuál es el miedo? Y el miedo, ¿cuál es el miedo? Y el miedo que le tienen a la greña. Y el miedo que le tienen a la greña. Y el miedo que le tienen a la greña. Rompamos las pistas, si no sabe se le enseña. Alquil lo gastamos, si se acaba se le empeña. Rapamos a Santa Guerra y también la capitaleña. No es bulto que este gordo le aplica. Me gusta a Mayore, no le damos menorcita. El botaje que uno tiene de repente se la aplica. Represento a la vega y rompemos a Isabelita. Y el miedo que le tienen a la greña. La mujer tuyo no la peña. Parece una vaquita cuando ella mordeña. Ella se pone rápida cuando la yema a uno se le enseña. Eh, frena, ustedes dan pena. Dime muchachito de verdad dónde te suena. Falsa los pedales, falsa la cadena. A ustedes los matamos como pollos de Nochebuena. La vaina está greña, la vaina está greña, la vaina está greña. Y el miedo que le tienen a la greña. La vaina está greña, la vaina está greña, la vaina está greña. Y el miedo que le tienen a la greña. Y el miedo, ¿cuál es el miedo? Y el miedo que le tienen a la greña. Y el miedo, ¿cuál es el miedo? Y el miedo que le tienen a la greña. Si esta greña está bacano, como un domingo en la 4-2. En mi corra había una tabla y ya tenemos más de dos. Frío con los policías de mi bloca está el sedó. Tú el que más me siente como que el valor se le quedó. Ya estamos lindos, sabemos que la envidia se avecina. Siempre moca cuando viene a verte, vete una vecina. Paro en nota, si no mi mente se vuelve a asesinar. Y si no te guardas de lo que imagina, ¿te imaginas? Tengo menores que te matan a dos, a dos, a dos, a dos. ¿Dónde es que te leño pa' darle fuego a la reña? Soy el dueño de tu nombre, de todas tus contraseñas. 15 cadenas en el cuello, de las que no se pe. Hey, va a seguir con ese bajo a culo. Tú no tienes identidad, tú no me abrillas lo de uno. Cuando te quieras pegar, tenemos temer dos por luego a su dini. Yo no le tengo miedo a ninguna. La baile está greña, la baile está greña, la baile está greña. La baile está greña, la baile está greña. La baile está greña, la baile está greña, la baile está greña. La baile está greña, la baile está greña, la baile está greña. Un rayo meredoso, no se arroche. Un día sé que es irisí, el capitán a lo que hicimos rey. Típico, el Don 45.